Ante las festividades de la Batalla de Puebla, el gobernador del estado Antonio Galifayat adelantó que para el desfile del 5 de mayo se tendrá la participación de alrededor de 5.600 personas en dicha marcha. En ese sentido refirió que entre los grupos que participarán destaca la Secretaría de la Defensa Nacional, quien contará con 2.000 elementos para galardinar el desfile. Además contarán con 128 vehículos propiedad del Ejército Mexicano y alrededor de 100 jóvenes del Servicio Militar participando el próximo 5 de mayo.